Que Pase en Mazatlán presenta Buenas tardes, buenas tardes amigos de Que Pase en Mazatlán, gracias por estarnos acompañando el día de hoy mitad de semana 4 de octubre, los saludamos con mucho gusto y de verdad con mucha información y principalmente tocar el béisbol porque hay mucho béisbol siempre cuando llega octubre tenemos el arranque, bueno ya casi el arranque de la liga arco mexicana del pacífico están los playoff de las grandes ligas el mejor béisbol del mundo y hay mucho, mucho de que cortar y de verdad que estamos tristes por los mexicanos que el día de hoy se fueron con el equipo de Tampa Bay pero bueno, más adelante lo vamos a platicar es el playa del comodín perdón, buenas tardes saludos a la gente primero gracias, gracias amigo es el playa de los comodín podemos decirlo de esa forma acuérdense que el primer lugar ese está esperando al comodín gracias Julio lo leíste ya que saludaste brevemente a la gente no como se merece perdón, verdad que sí no, los saludé, un fuerte abrazo mis amigos, mira nada más hasta allá pero me doy vuelta en la silla aquí como la sí, sí, sí como la aquella se habla del clima vuelta a vuelta, Yanel García pero no te compadre no le llegan ni a los talones claro que no si tú ibas a chile la chulada la chulada de Yanel García que hay a Regiomontana ¿verdad? está 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 viviéndolo en Miami del Miami sí, sí, sí se fue de aquí de México por allá me la brotó un tipo y allá me la abandonó pero como es una mujer bastante muy inteligente además muy bonita pues buscó camino y le ha ido muy bien por allá que bueno y lo mandó mucho a la fregada y ojalá no al rato no lo en serio es que no me no muestres tus celos Yanel García no merece que le hicieran eso no muestres tus celos al aire me la engañaron ese tipo me le di dile a él en su cara eso es cobarde méndigo bandido a ver Trini vamos a entrar en materia el día de ayer por primera vez en esta nueva superficie que va a tener el Teoro Mariscal los jugadores pisaron el terreno del juego practicaron por la noche una práctica obviamente dirigida por el manager Carlos Rivera aunado pues obviamente motivo extra ya tiene equipo en el verano acaba de firmar con el equipo de los Toros de Tijuana pero ya los jugadores Trini los que sabemos que van a ser el equipo que van como titulares y bueno todos estuvieron practicando pero bueno los que creemos y los que queremos que estén a tope que son los jugadores titulares que ya conocemos pues que hayan pisado que hayan sentido las dimensiones de esta nueva superficie que es el pasto sintético creo que es muy importante porque todavía falta una semana más donde seguramente van a poder seguir practicando si y mira la verdad es que Julio buen trabajo buen trabajo se hizo en la instalación ya del pasto sintético este que dicho por los jugadores Julio ellos sienten Julio que va a haber más 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 hit ¿tú qué opinas? pues mira más allá de porque la pelota corre más más allá de los imparables pues obviamente va a depender mucho de la defensa del rival en este caso si deja pasar más imparables o no lo que sí que va a ser un juego todavía más rápido de lo normal es por eso no es que puede salir la pelota volando pero hay guantes que si van a agarrar la pelota no 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 mucho depende de la defensa claro pero también mucho va a depender de la adaptación obviamente principalmente lo que nos interesa en este caso como aficionados y como mazatecos pues obviamente que al equipo de casa le vaya bien queremos que los jugadores se adapten aunque muchos de ellos ya han tenido la oportunidad de jugar en esas superficies inclusive se les ha cuestionado en entrevistas que ha hecho nuestra amiga Erika Chiqueta al cual le mandamos un saludo donde le ha preguntado a los jugadores ahora sí que es la pregunta principal el tema del pasto sintético qué expectativas le genera cómo adaptarse muchos de ellos pues comentan que es algo que no desconocen es cuestión obviamente de adaptarse solamente a este pasto que se puso en el Teoro Mariscal pero al menos pues muchos ya saben cómo es jugar en él y creo que eso es importante sí claro mira Julio este definitivamente yo coincido coincido con la la óptica de los de los peloteros profesionales de los venados de Mazatlán al momento en que la pelota fíjate bien no es igual que en pasto natural a pasto sintético porque si la pelota este pica pica en 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 el terreno en la tierra paya verdad este y tú sabes que ahí hay más manera de 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 este son fracciones de segundos Julio en el movimiento para atraparla pero en el desplazo y tú mismo lo reconoces al momento de que si la pelota pica centímetros este en el pasto sintético la pelota corre más es más rápido entonces este por tanto ahí es donde donde dice los los peloteros no nomás para los venados de Mazatlán es para los dos equipos que estén en ese momento en el despeg que este pues puede que un hit en un hit en el 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 sintético se dé que a lo mejor en el en el pasto natural logras alcanzarla por milésimas de segundos fíjate no pues es que el trayazo va a salir fuerte de eso si estamos seguros tanto para el tercera base como el primera va a ser algo pues obviamente que van a tener que jugar con un poco más de de cuidado en ese aspecto ellos son profesionales y seguramente se están preparando para ello pero va a ser obviamente que no vas a tener que tener o poder tener ese margen de descuido como tal vez en otra en la superficie de pasto natural puede que la pelota es un poco más lenta aunque vaya lenta por milésimas de segundos en teoría porque realmente el cañonazo como salga salga rápido lento es un batazo considerable solamente que pues acá no se va como a detener un poquito más con el tema del pasto natural aquí el sintético es como una alfombra prácticamente que el trayecto de él va a salir fíjate viendo si estás viendo esta práctica Julio ve la práctica ve la práctica o sea están tratando de conocer el terreno o sea conocer o sea el movimiento que hace la pelota en el pasto en el pasto sintético de eso se trató es por eso que se buscó que el día de hoy ya el equipo de Venados de Mazatlán trabajar en esa superficie porque ellos viajaron el día de hoy a Guamuchila ya van a estar jugando la copa gobernadora esta semana bueno lo que resta de estas hasta el viernes si no mal recuerdo y ya el sábado pues juegan en el Teoro Mariscal por primera vez ya un partido contra el equipo de los albaoneros de Guasave quienes pues son de la liga y que son contendientes obviamente también al título por lo vivido el año pasado donde se quedaron cerquita aunque te duela el equipo del presidente de la república aunque te duela reconocerlo de esa manera pero si pues yo creo que va a ser algo importantísimo yo no le voy ni le voy ni a los cañeros ni le voy a no pero lo criticaste lo criticaste porque al presidente le iba no 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 para nada o sea lo cierto es que lo cierto es que al presidente López Obrador le hubiera gustado que fuera Guasave porque imagínate que hubiese sido por segunda ocasión porque nada más ha tenido un campeonato en su historia por segunda ocasión Guasave hubiese sido campeón imagínate imagínate Julio le hubiera dedicado toda una hora en las mañaneras y está enojado porque tú la ves tú ves la mañanera oye que por cierto no no entramos en política no 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 que por cierto por cierto a los a los hicieron buen buen papel allá en en la serie del Caribe pues sí que bueno no les alcanzó pero no les alcanzó pero fue bueno exactamente y bueno como veíamos hace unos momentos la imagen pasada Elkin Alcalá ya reportó con el equipo de los venados Elkin que va a ser el cerrador del conjunto de venados la temporada pasada fue líder en rescates esta temporada en verano pues fue campeón con el equipo de los pericos de Puebla dicho sea de paso el trino de Puebla apuesta pero viene viene motivado Elkin y esperemos que tenga un gran invierno como la temporada pasada ojalá que sí ojalá que sí y bueno pues yo sigo albergando la esperanza de que el venado de Mazatlán esté vaya me voy más arriba todavía este me dejas tomar una llamada del primero del cuarto al primero déjame tomar una llamada claro que sí con mucho gusto siempre saben que estamos al aire a las cuatro y nos están marcando bueno oye Julio cuidame el cargador me está ahí estoy en esa voz sí y al aire no perdón hay un saludo del trini cuidame el cargador te paso por él te estás tirando movimientos ciudadanos tú lo saludas pero bueno gracias mi querido Brandon aquí te espero adiós bye me gusta exhibir llamadas ya saben que no lo pueden marcar en este horario y si me marcan corren el riesgo de que los exhiba al aire pero bueno aquí contestamos vamos exactamente y qué bueno y digo es corrientito el Brandon saludos saludos por ejemplo yo una del Charlie no la pongo al aire eso sí con el güero bueno no no iba a decir marcas porque se agüitan pero con las palmas que andan por ahí yo no quiero saber nada Trené dime vas a ir el sábado al Teodoro contra Wasabi van a cobrar 100 pesos no te pases a las 6 de la tarde ya chafiaste ya lo pensaste nomás le dije que iban a cobrar y ya no quise no 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 pues es que déjame déjame verlo si no tengo compromiso y voy como el aro por qué no yo te voy a pichar el boleto si no tengo compromiso si no ya a ver me quise agarrar el pilio me quise agarrar vamos a otro tema nos quedamos en béisbol se fue Isaac Paredes se fue Jonathan Aranda se fue Randy a Rosarena que el equipo de Tampa Bay cayó 7 por 1 ante el equipo de los Rangers de Texas y está fuera de la serie de división oye que la verdad es que estoy sorprendido estoy sorprendido porque en el rol regular el equipo de Miami ¿no? el de Randy a Rosarena Florida Tampa Bay Florida entonces la verdad que en el en el rol regular Julio se veía un equipo imponente trajo no pues estuvo a nada de ser campeón divisional le peleó al equipo de los Orioles hasta donde pudo y desafortunadamente que la sorpresa Orioles Orioles sí la sorpresa porque tenía Orioles se hubiera imaginado que iba de exacto Orioles tenía Orioles tenía años Julio siempre de colero sí y esta temporada y esta temporada mira en los Estados Unidos mis respetos porque muchas de las veces un manager me quito el sombrero me quito el sombrero un manager Julio lo mantienen cuatro tres cuatro cinco años este y no porque este año le fue mal este el siguiente año ya lo quitan como sucede por acá por estos otros rumbos en México para acabar temprano mira allá no Julio lo repiten y al grado caso de que hay de que hay de dar este tipo de resultados como lo tenemos como lo tenemos en el caso de los Orioles este tantos estuvieron picando piedra con el mismo manager que los tiene en primer lugar los tuvo en primer lugar de su división y que bueno me da gusto me da gusto el equipo de Tampa el equipo de Tampa Trini nada más para que te des una idea en 162 juegos fue el cuarto mejor equipo con más victorias si el equipo de Tampa hubiera quedado en cualquier otra división no hubiera entrado a Comodín si como campeón tuvo 99 victorias 63 derrotas fue lo que tuvo el equipo de Tampa Bay solamente Baltimore estuvo por encima con 101 ganados y 61 derrotas a dos juegos se quedó el equipo de Tampa Bay y párale de contar nomás Bravos de Atlanta que tuvo 104 y el equipo de los Dodgers de Los Ángeles con 100 victorias estuvieron por arriba del equipo de Tampa Bay hicieron un temporadón y en dos partidos te quedaste fuera y en dos partidos Babay exactamente si este pues ni modo no así es la competencia así es esta competencia injusta pero pues pues ni modo que vas a que vas a hacer oye hablando de esto de de sostener muchas veces a los a los dirigentes como se puede decir a los managers no seas corriente a los managers por un lado pero en el en el béisbol se le llama técnicos ¿en dónde? en el béisbol digo en el fútbol en el fútbol se le llama el técnico director técnico director técnico este que por cierto veía yo un programa relacionado o sea me lo traigo del béisbol al fútbol Julio ¿por qué? porque este yo tampoco yo me sorprendí en que al Tuca Ferretti el Cruz Azul no lo hubiera aguantado un poco más este porque yo siento que el Tuca en estos momentos a lo mejor es muy probable que trajera al equipo mejor posicionado no lo aguantaron mal mal tampoco es que el Cruz Azul haya repuntado pero no pero sí era una cara diferente y creo que lo que pasó allí Trini y es que no sé es tan consentido el jugador que no está acostumbrado a la disciplina la mano dura que tenía por ejemplo el Tuca Ferretti porque no sé si sabrás Trini y él lo ha dicho abiertamente en diferentes entrevistas el Tuca una tarjeta amarilla él la multa en 50 mil pesos o sea una tarjeta amarilla que te la puedes ganar por manotear por alegar por lo que sea te cuesta 50 mil pesos de tu nómina para los jugadores es poco para nosotros para cuando lo juntamos y cosas raras como que eso no les gustaba a los jugadores se daba mucho se terminaba que enseguida había tarjetas amarillas yo nomás veía este va a cobrar menos ya este menos pero ya como que era intención era una especie de afectar al este al técnico pues si no les gusta eso y si quieren seguir siendo consentidos lo más fácil es que se vaya al técnico porque lo estamos viendo lo estamos viendo en el equipo Guadalajara Julio yo pensé que no le ibas a hablar el día pasado lo comentamos Julio algo está pasando en el interior a ver esa disciplina dame tu punto de vista con respecto a lo que pasa en el entorno de Chivas porque mira ya salió la esposa del chicote Calderón ya subió una fotografía con el chicote diciendo que el chicote no lo hizo digo para ponerlos en contexto el chicote Calderón Alexis Vega y otro jugador no recuerdo andaban debajo alegres metieron bueno extraoficialmente comentan que metieron es que vimos a las fotos Julio ahí están las fotos carajo no puedes asegurar porque tú no estabas extraoficialmente no estaban las fotos y que se hace pensar que estaban ahí ya no va a faltar verlos en la cama y mientras no los veas pero los traen pero dije tampoco la traían de la mano tampoco no la traían de la mano digo la traían de la mano la traían de agarrar de la cintura y Julio Julio se llevan a cruzar la calle que inocente eres bueno extraoficialmente ok ok los jugadores metieron damas al hotel de concentración algo que está penadísimo por los estatutos del equipo principalmente y ahora de todos los equipos creo que son estatutos generales cada quien pone sus reglas pero me imagino que para todos los equipos es una regla fundamental esa el que se respete en los hoteles de concentración más porque al día siguiente tienes partido se supone y eso por experiencia de haberlo platicado con una persona un jugador profesional nos mencionan que prácticamente Trini el hotel de concentración es eso es llegar te encierras haces alguna activación grupal obviamente práctica etcétera etcétera y ya te vas a descansar si ya el que agarra la fiesta el que se salga en horarios que no está permitido ya incurre a una indisciplina y el hecho de haber metido damas como se comenta al hotel de concentración pues es una falta gravísima por supuesto y eso pero esto pasa porque se fueron a jugar a Estados Unidos ¿no? Julio pero es que esa es tu defensa no Julio a ver tú siempre lo has dicho desde que el equipo se fue a los Estados Unidos yo veo los cronistas nacionales pero ya han dicho oye ¿qué está pasando con Chivas? carajo empieza la temporada empieza esta temporada los primeros tres partidos los ganan sin lugar a dudas se van a Estados Unidos a a a a esa ¿cómo le llamaron? copa de aquel la liga bueno esa liga entonces van para allá y vienen malditos carajo ya no le ganan ni al Cruz Azul digo no digo que estaba de colero estaba porque ya no está ¿en serio? ni siquiera jugaba con el Cruz Azul que no le ganaba ni el Cruz Azul pues cuando estaba de colero el Cruz Azul ahorita ya parece que ya parece que va a mejorar pues mira no te queda argumentar porque le acabamos de pegar al líder la semana pasada bueno esta semana así que guárdate tus comentarios no 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 ojalá ojalá la verdad es que te voy a decir una cosa Julio yo no le voy al Cruz Azul tú sí le vas al Cruz Azul pero a mí sí me gusta ver al Cruz Azul este como me gusta ver al Guadalajara al América al Pumas y a los a los regios me gusta verlo siempre en los primeros lugares como que le dan este como que la liga yo siento que mejora Julio porque cuando a los a los equipos o a los equipos que que se se cree que que son equipos digo se cree porque muchas de las veces son equipos que de pronto se dice que son equipos grandes y de pronto los ves de coleros porque te da tristeza y a la vez dicen pues de dónde son grandes ¿no? entonces pues esa es la esa es la cuestión la cuestión en turno a mí no a mí por ejemplo no me sorprende no me sorprende no me sorprende Julio ver por ejemplo equipos de 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 mediana este inversión económica a decirlo de otra manera este pues que anden de la mitad de la mitad de la tabla hacia abajo pero sí a los de billete ya o sea háblese háblese de los que ya mencioné háblese del Toluca háblese de eso sí carajo o sea me sorprende pero bueno es la competencia ¿no? así porque por ejemplo pero por ejemplo me sorprende me sorprende pero para bien ver en los primeros lugares a San Luis que por cierto le ganó le perdió por razón como tiene que ser en estos momentos Trini quien también está a punto de irse hablando de las grandes de echarlo fuera dilo como son las cosas sí pues de irse de que lo echen fuera el equipo de Toronto donde está otro mexicano Alejandro Kirk el equipo de Minnesota está ganando 2 por 0 en la novena entrada así que pues todo parece indicar que el día de hoy y tiene dos a otro mexicano se va no van 0 outs hay posibilidad hasta que no caiga el AU27 hasta que no caiga el AU27 así es y con nosotros ya cayó Trini y lo dijo y quien fue el que lo dijo Julio un señorón de un cronista quien quien creo que fue veneno no desconozco creo que fue veneno un cronista un cronista a lo tuyo mi respeto mi respeto para ese cronista ya no vive pero dijo hasta que cae el AU27 gran frase a lo tuyo porque no hay nos escuchamos y nos vemos mañana mañana jueves porque hoy es miércoles yo le quiero mandar un saludo aquí al café marino no la hiciste me fallaste te la piché de culito de gallina y no me la bateaste señores muchas gracias por acompañarnos saludos al café marino para que sigan al pendiente el mejor café a través del portal que pasa en mazatlanalino.com a través de la página de facebook que pasa en Mazatlán ya estamos llegando a los 350 mil en serio y hay carne asada y café marino también va a haber el mejor café del mundo ya vio Vicente que la regaste muchas gracias nos vemos el día 4 de la tarde saludos a la placa esto es que pasa en Mazatlán que pasa en Mazatlán presentó